Hola amigos, sean bienvenidos a la penúltima guerra de la temporada número 21 y Kenobi nos enfrentamos esta vez a la alianza latina Sensu, los sensualones, vaya vaya y este, pues bueno, esta guerra muchos de nosotros nos la llevamos tranquilos porque pues ya tenemos la temporada asegurada pero eso no quiere decir que nos íbamos a dejar ganar tan fácilmente, claro, obviamente y pues en esta primera pelea me tocó darle a este Darkhawk, amigos Medusa, Medusa es una de las mejores opciones para darle a luchadores robóticos porque eso permite que anula un montón de habilidades de los enemigos como por ejemplo en este nodo, cada vez que te golpean en defensa consiguen poder pero como le puse la armadura astillada, le reduzco toda la precisión de habilidades y facilito ese Darkhawk, no tuve ningún problema, no utilicé a Corvus obviamente porque iba a ser un problema si lo utilizaba, de hecho me potencié más de lo que debía de haber hecho y pues en esta guerra, amigos, estaba yo intentando ahorrar lo máximo posible de potenciadores de 3 minutos de ser posible ni siquiera utilizar nada y pues vean nada más, en esta pelea me tocó darle a este Killmonger originalmente no me tocaba este nodo pero dije, ah vamos, estoy medio potenciado, que más da vamos a aprovechar el potenciador cósmico que activé así que pues vamos a darle, ¿no? y lo que sí es que tenía yo que tener cuidado porque si se fijaron al inicio de la pelea pues me anuló lo que es la ventaja del daño crítico entonces el daño que estoy haciendo con Corvus es el mínimo que puedo hacer no estoy tratando de eludir para nada estoy tratando de hacerle el máximo de paradas posibles para anularle lo que es su armadura para que no se active el Vibranium y pues todo está yendo muy bien tiré el especial 2 luego, luego casi conseguí mi segunda barra de poder estoy asegurando de que cada vez que yo tiré un especial 2 pues obviamente la robustez está activa para que así no me revierta nada de regeneración perdón de vida y pues cayó bien fácil ese Killmonger muy bien y ahora sí me tocaba darle a esta segunda sección me tuve que quitar las maestrías suicidas amigos porque el camino 8 es de los creo que es el único camino que te aplica anticuraciones tanto en la sección 1 como en la sección 2 entonces pues como yo tenía maestrías suicidas pues me iba a terminar muriendo con las puras suicidas así que decidí mejor utilizar cambiar las maestrías para que así no tuviera yo que tener que gastar enormes dije unas cuantas runas más, unas menos no hay problema y pues esta fue pelea para Quake creo que fue la única pelea que tuve con Quake en esta guerra sí creo que sí sí porque originalmente me tocaba darle una guillotina a 2099 en el nodo de aturdimiento invasor pero mi compañero el timo como estaba potenciado y tenía energía pues decidió darle y se la bajó con Quake no hay problema me quitó una pelea ni modo y pues a esta pelea contra la cosa el hombre cosa pues sinceramente no tengo ningún problema solamente tengo que estar pendiente de no eludir como ya saben no eludir para nada para que no le no me aplique envenenamiento no se complique bastante la pelea entonces eso es lo que estoy tratando de hacer es una es un man sin rasgo 5 nada más así que pues no no me tardó tanto tiempo matarlo originalmente yo tenía pensado amigos darle a este warlock con Corvus pero dije de veras ya que traje a Medusa pues vamos a utilizarla más porque creo que no la habíamos utilizado en toda la temporada amigos y pues ya tenía rato que no utilizábamos a Medusa mayormente la utilizamos para matar a los jefes warlocks en el mapa pasado y desde ahí ya no la habíamos vuelto a utilizar entonces dije pues ya va siendo hora de utilizarla y que es lo que pasó aquí en este nodo me beneficié bastante porque para empezar le anulo lo que es la armadura le pongo demolición entonces eso es bueno ya que le quito el nodo de Rich que es Richer el rico se vuelve más rico que en ese nodo básicamente dependiendo de las el que tenga más ventajas activas es el que va a activar una copia de poder entonces como le anulé la robustez pues y activo yo furias pues consigo pues prácticamente poder infinito aparte del poder que yo consigo cuando lo ataco aquí esperé a que se acabara la carga de virus para tirarle mi especial 3 y así no me anulara lo que es la armadura astillada al momento de activarla ok por eso es que hice esperé todo ese tiempo para asegurar tratar de no perder tanta vida y pues listo ahora sí le activamos la armadura astillada unos cuantos golpecitos más y boom de por sí Medusa tiene un índice crítico súper alto y pues vean para que vean que los luchadores semi viejos todavía siguen funcionando muy bien y pues ahora me faltaba la última sección amigos ya estaba a punto de terminar la guerra faltaba como hora y media y me tocaba darle a esta Black Widow origen letal le pegué le peleé muy safe amigos porque pues para empezar no tenía yo ninguna misión la única misión que iba a conseguir era con esta las veces que había podido conseguir mi misión decidí no hacerlo fue mi decisión y dije de todas maneras no quiero tener problema con esta Black Widow se acuerdan que anteriormente en otras guerras me llevó a golpear el especial 1 pero pues ya ahorita en este momento yo estaba con la mentalidad ok trata de guardar tu distancia Pepe cada que te vayas a usar el especial 1 y pues estoy tratando de holdear mi defensa para que no me haga poder y de todas maneras pude eludir el primer especial sin ningún problema y ahora si esperando para poder tirarle el especial 2 esperando a que se le quite ese eludir y listo combo de 3 boom primer especial 2 a pesar de no tener misiones le quite 50 mil de daño y ya tengo mi especial 2 de vuelta lo cual es bueno ahora nada más está esperando que me dé una apertura le tiré nuevamente mi especial 2 y se murió esa Black Widow y este esta visión clásica no originalmente no me tocaba a mi amigos pero como tengo Medusa Medusa es bueno contra los robots y dije vamos a poner potenciador de ese de protección de tercer poder pero afortunadamente el enemigo pues no tiene al visión clásica al máximo de singularidad entonces se me hizo más fácil no me hizo especial 3 me hizo especial 2 adelante y ahora si una vez que ya le bloqueamos los poderes amigos interceptar sinceramente aquí no había necesidad no había necesidad ni siquiera de interceptar porque puedo hacerle parry pero pues a mi me gusta interceptar me gusta hacer peleas interceptando es más divertido y pues sinceramente ya nada más le hice especial 2 no se murió dije ching ni modo no lo terminé de lujo la pelea pero pues unos cuantos golpecitos más y se murió esa visión clásica al final esta fue mi última participación en guerra tuve peleas un poco interesantes amigos un poco fuera de lo común que yo suelo hacer y pues aún así no morimos lo cual fue muy bueno de hecho otra vez terminamos el mapa sin dar bajas en mi grupo y nada más morimos 3 veces y eso que nos la llevamos bien tranquilas esta guerra amigos esta guerra no le metimos tantas ganas y aún así nada más morimos 3 veces lo cual wow nos da nos da es bueno es chido me encanta que nada más moramos muy pocas veces y pues al final amigos esta fue mi participación como les dije ya saben que si les gustó este video pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y pues solamente nos queda una guerra amigos una guerra y ya termina la temporada estoy ansioso por abrir esos premios de primer lugar ya tengo unos cuantas esquirlas guardadas de 6 estrellas también y pues vamos a ver yo creo que vamos a abrir cristales destacados de 6 tal vez quien sabe pues si amigos esto fue todo nos vemos en el siguiente video cuídense mucho bye y bueno amigos antes de irnos déjenme decirles que los videos en portugués y el de inglés ya no van a salir porque bueno tenía pensado terminar las 12 guerras en los 3 idiomas pero pues como prácticamente ya la temporada se terminó para nosotros pues ya no le veo chiste prácticamente la temporada la ganamos enfrentándonos a Iron Maiden así que pues amigos esa fue la despedida de las dos versiones tanto en portugués y en inglés y pues por el momento no tengo intenciones de seguir haciendo videos en esos idiomas tal vez en un futuro regresen pero pues si nada más quería aclararles eso y pues ahora si nos vemos en el siguiente video amigos cuídense mucho bye hola hola galera entonces yo creo que ustedes están se preguntando por qué que no va acontecer el video en portugués yo tenía un plan de hacer las 12 AW con el portugués pero no dio porque la temporada ya está ganada entonces hasta la última guerra puede dar que tenemos perder ¿entendes? tipo no va jugar del mismo jeito que cuando la temporada no ganamos ¿tá? por eso que yo ya achei que es bien mejor acabar la última AW que fue en contra de Maiden entonces para para mí ya acabó la temporada ahí ¿tá? por eso que yo no voy hacer más AW con la lengua en portugués ¿beleza galera? una disculpa y hasta la próxima valeu bye so guys if you're wondering why I'm not going to upload more English videos of this alliance war season is because since we have already won this season there is no more like interest interest on me to do this so yeah the last video in English that was the last one of this season we will maybe do more in the future we don't know yet since like 80 or 90 percent of my community is Spanish speaker it's kinda the videos I do in English are kinda low so and it takes a lot of time to do this so yeah guys I'm sorry but this is not the end but it's like a halt we we're going to to hold these videos and yeah thank you for watching and we'll see you in the next one guys bye bye